Siempre digo que el lunes voy a empezar la dieta, que voy a empezar ya el gimnasio, que voy a hacer un esfuerzo, pero no puedo, chango, no puedo, no puedo. Es como que como, como, como y no puedo parar porque me haga hambre todo el tiempo, quiero estar comiendo.